Hola, soy Poco, soy Walderis El disco de punto 3 para la... Vamos a ponerlo para la parte Barra 20, disco de 10 Disco de 10 para la parte de 60 Y disco de 5 para la parte de 50 Barra y para la parte de la parte Puedes poner acá El reloj de acá Pone Johnny, pone el reloj allá arriba 6 Cuando yo te diga, eh Ah, eso Bueno 5, 4, 3, 2, 1 опредeló 5, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1 7, 6, 7, 8, 9, 10 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, tenés que tirar la misma acá. Solo la misma. Va, tres más. Bien. Bien, uno más. Perfecto. 50 segundos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Tres. Y arriba. Ocho. Nueva. Bien. Perfecto. ¡Gracias!